... Casa por cárcel, le dieron a Leopoldo López, un opositor de Nicolás Maduro. Ya este régimen va a caer, ya le queda poco tiempo. Yo como jefe de Estado, acato su decisión y digo más, apoyo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Es un símbolo de esperanza. No se negocia la libertad, no se negocian los derechos humanos, no se negocia la dignidad, jamás. Yo jamás moví ni un dedo, porque jamás he intervenido en las decisiones del Ministerio Público. Está fuerte, está firme. Y el señor LL, después de casi cuatro años en Ramo Verde, lance un mensaje de rectificación y de paz, porque el país quiere paz. Mantengo firme mi oposición a este régimen y firme mi convicción de luchar por una verdadera paz, convivencia, cambio y libertad. Pero, ¿qué significa esta medida? Porque no es una liberación, ahora tiene detención domiciliaria. Vamos, por favor, con Jesús Seguías, analista experto en temas internacionales, pero sobre todo experto en lo que está pasando en su país. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Todo Apulmón. Buenas noches. Muchísimas gracias, Priscila. Saludos a todos los oyentes o los televidentes. Por favor, ¿cómo debemos entender esta determinación de casa por cárcel para Leopoldo López, que se decía iba a ser el último preso político en salir? Bueno, digamos que la boca es el castigo del cuerpo, dicen por allí. Yo creo que definitivamente ese cambio con respecto a la detención de Leopoldo López, que no es la liberación, sino la flexibilización de su prisión, donde le dan casa por cárcel. Y esto, pues, es un avance de alguna manera, muy pequeño, pero es un avance en gestos que está haciendo el gobierno para propiciar de alguna manera lo que pudiese ser un entendimiento, un diálogo, y más que diálogo, yo diría que una negociación urgente en Venezuela para apagar la locura. Yo creo que ya Venezuela está entrando en una fase impredecible, y hasta ahora van 90 muertos, hoy murió un muchacho más de 17 años, y esos 90, 91 muertos tienen nombre y apellido, pero dentro de poco tiempo, serán tantos, que ya los nombres y apellidos no tendrán importancia, y se enterarán en cosas comunes. En fin, hay que parar. Venezuela no merece esto. Yo creo que hay que evitar que se deshace la locura colectiva y se está desatando. Lo que les puedo decir es que Venezuela está justo en momentos efectivos. Los próximos días van a ser de mucha importancia. Si antes del 30 de julio no logramos un acuerdo a nivel nacional, bueno, que Dios bendiga a Venezuela, porque si el gobierno insiste en la Asamblea Constituyente, que no es otra cosa pretender apagar el fuego con gasolina, y teniendo un rechazo de más del 30% de los venezolanos, rechaza la convocatoria de esta Asamblea Constituyente, que está convocada para modificar la Constitución Nacional y ponerla acorde con los intereses del gobierno, que eso es lo que han dicho, pues, todos los seguidores o todos los que están impulsando la Correa Nacional Constituyente, para el 30 de julio. Antes de esa fecha, es importante que los actores políticos se pongan de acuerdo. Obviamente, para ponerse de acuerdo, es necesario bajarse del riesgo, detener esta confrontación, establecer conversaciones cruciales, que no es una conversación simplemente cualquiera, una conversación basada en la necesidad de reconocerse mutuamente, de entender que es necesario reconocer que ambos tienen algo que ganar con esta conversación, para luego pasar a buscar los puntos de encuentro y de acuerdo. Y finalmente, a mi entender, la única manera de parar la crisis en la escena es creando un gobierno de transición donde estén ambas partes, donde haya unidad nacional, y que durante un año y medio, dos años aproximadamente, se encarguen, pues, de restablecer la institucionalidad, que todas las fuerzas políticas sean respetadas, que no haya persecuciones ni cacería de bruga, donde todos los venezolanos sientan representados, y podamos empezar a reconstruir el país de alguna manera, y donde todo el mundo quede en buena condición, es decir, es establecer un trato ganar-ganar. Cualquier trato que signifique un ganar-perver no va a detener esta crisis. Más aún, cualquier escenario basado en la confrontación no va a detener esta crisis, no la va a profundizar. Si el gobierno se impone sobre la oposición en la calle, eso va a ser una tragedia para el país. Si se impone la oposición al gobierno en la calle, y a través de un conflicto, eso también será una tragedia, porque la crisis va a continuar. La única manera es que ambos factores se pongan de acuerdo. Y para eso lo único que se requiere es inteligencia política, mucha inteligencia política, mucha sabiduría y amor por Venezuela. Y yo creo que esas son las cosas que están faltando en este instante. No hay sabiduría política, no hay claridad política, y tampoco hay amor suficiente por Venezuela. Yo creo que llegó la hora. Llegó la hora de mostrar cuánto amamos a Venezuela. Jesús, ya se ha visto, y esta determinación ha sido aplaudida por muchos líderes internacionales, esta casa por cárcel para Leopoldo López. ¿A quién le toca dar una muestra? ¿A la oposición le toca seguir dando muestras al gobierno? Yo creo que ambos. El gobierno todavía tiene muchas concesiones terceras. Y creo que ahora están estudiando la posibilidad de liderar unos 14 policías que fueron detenidos de manera injusta, que tienen un año con una boleta de descarcelación, y de manera arbitraria el Estado venezolano niega toda la decisión del tribunal. Lo cual es ilegal, es inconstitucional, y sin embargo los tienen presos, igual que a otros civiles allí, en las cárceles de Venezuela. Yo creo que el gobierno tiene que seguir haciendo algunas concesiones importantes, y la oposición por su parte también tiene que dar demostraciones coherentes, convicentes, de que se quiere llegar a acuerdos con la línea de la negociación. Hay opositores que están enloquecidos, que creen que por la vida de la fuerza y la violencia van a derrotar al gobierno venezolano. Y supongamos el hipotético caso que lo logre. El punto es, ¿cómo va a gobernar después? Mucha gente de la oposición quiere salir de Nicolás Maduro, pero hasta ahora nadie ha dicho lo que va a pasar una vez que salgan de Nicolás Maduro por la vía práctica, es decir, por la vía de la rebelión civil, de la protesta civil, de la ayuda de los militares, de lo que sea. Nadie dice que va a pasar después que salgan y eso es irresponsable. Yo creo que hay que hablarlo a los venezolanos con mucha claridad. De manera pues que yo no creo en ningún escenario de confrontación y solamente un escenario de negociación, de consenso, y donde haya un ganar-ganar es que nosotros podemos salir de esta crisis. De lo contrario, América Latina seguirá siendo testigos de cosas horrendas como las que están tratando en Venezuela. Y definitivamente no queremos que sigan pasando estas cosas. Vamos a ver cómo va evolucionando este conflicto, pero en busca de la solución y del diálogo, porque al fin y al cabo será la única forma en que se pueda llegar a la paz y a la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias Jesús por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y las saludos por dar a todos los bolivianos y un gran abrazo por estar en las cosas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.